Y este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque es muy desporpiado Y por eso no te perdono el llorar Y este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Y amor de compra y venta ya Amor del mes pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Chispopoleira Bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No tiene el perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino Pero el destino te endereza parado Lo mismo yo que ayer Lo mismo soy yo No me encuentro la razón Si es que estamos aquí, amigo, ¿cómo puedo? Con el Daniel, el Ramos Y estamos lo que aquí Lo mismo yo que aquí Lo mismo soy yo Bamboleira 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Así, así Bamboleira 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Toma, que toma, que toma, que toma Ocha Toma, que tenga Olé Bien fuerte el aplauso ¡Bravo! ¡Adrián, que venga Sabrina! ¡20 años! ¡20 años! Se había anotado el mes pasado Pero no la llamaron Así que se anotó de nuevo